Quería invitar a todos al seminario de Renan, que va a dictar un seminario de wrestling, que es el de la lucha olímpica que hacen, que es fundamental para nuestra modabilidad. Los invito a todos que va a ser el día sábado 23 en el CT Frontera Fight a partir de las 19 horas. Y la gente que quiera participar de los entrenamientos estamos toda la semana a las 12 y media. A partir de ahí el sábado a las 7 será el editado del seminario. Y va a ser una modabilidad nueva, que es la lucha olímpica, que es muy esencial para los de Rives. Y Renan vino ahora a pasarnos todo ese conocimiento. ¿Cómo hacen aquellos que quieran participar? ¿Tienen que inscribirse? ¿Tienen algún teléfono o algo? Pueden entrar en contacto con la gente del CT Frontera Fight o pueden hablar conmigo por el WhatsApp, que es el 092 10 15 62. Y cualquier duda que tengan pueden hablar conmigo por ahí. ¿Tiene algún costo? En 50 real el precio. Lo hicimos en un precio accesible para todo el mundo y está abierto para todo el público. Será una oportunidad única, ya que el resting es escaso en Uruguay y esa modalidad no es muy conocida acá. ¿Cuánto ayuda, por ejemplo, para el trabajo de ustedes o para la parte física, digamos, el resting? El resting es algo que todo luchador, o sea, de MMA tendría que tener sí o sí. Es una base en lo que ya nos complementa muchísimo con la parte de piso, los derribes, la parte de allá. Porque ya el MMA salió de ahí, de la lucha greco-romana, del resting y del jiu-jitsu. Y es algo muy esencial para todos los peleadores. Y es algo que complementa mucho a un peleador. ¿El drama entonces día y horario del seminario? Es el sábado 23 a las 19 horas en el CT Frontera Fight. Iba a ser con Renan ahora, ¿qué les dirá sobre sus títulos y sus logros ahí? Y la verdad ahora estuvimos entrenando con él, nosotros que somos atletas. Y la verdad que fue algo genial porque nos abarcó, evolucionamos muchísimo con estos pocos días apenas que tuvimos. Salimos de una base esencial que la verdad que nos complementó muchísimo. Y es algo muy importante. Bueno, Renan, contanos un poco del resting, de tu trabajo y esta llegada aquí a la frontera, a Riviera de Libramento. Bueno, entonces, yo comencei desde cedo ya, vim del jiu-jitsu, ya comencei a disputar unos campeonatos. Y ahí, para complementar ese jiu-jitsu que comienza en pie, yo migreí para la luta olímpica que es el wrestling, ¿no? Y ahí, me identifiquei bastante, fui contratado por una equipe, a gente ficou bien focado ahí en esta parte de quedas ahí. Y ahí comenzó mi trajetoria, yo comecei a dar aula, vim para acá, conocí a galera da frontera, nunca tinha vindo para acá. Ahí a gente conseguiu hacer rolar ese seminario, hacer migrar para acá, ya como aquí nunca tuve, ¿no? Una experiencia de esa, es bueno ahí para estar pasando para la gente, para a gente crecer juntos. Y la gente que es del MMA y de todos los otros esportes ahí va a aproveitar bastante. El que quiera practicar el resting, puede hacerlo la lucha olímpica, la greco romana, puede hacerlo, ¿qué debe tener para poder comenzar a practicarla, por ejemplo? Todo el mundo puede comenzar a practicar, no tiene edad, no tiene género, no tiene nada. Hay que tener motivación ahí, hay que tener voluntad. Quien quiera puede llegar y a gente va a comenzar a entrenar desde el básico y comenzar a aprofundar ahí en las técnicas. Bien. ¿Qué deben tener? ¿Deben ir con la ropa para hacer? Porque se va a practicar en serio. O sea, tiene que ir, estar un tiempo antes como para cambiar y todo eso. Bueno, a ropa, sí, más o menos, es un shorts de treino, camiseta normal. Normalmente, los campeonatos, el wrestling mismo, a gente tiene una malha especial. Creo que algunas personas ya vimos, hasta en las Olimpíadas. Pero el treinamiento no necesita ser así, por eso es bien accesible para todo el mundo. Solo tener una ropa de treino. Gracias. 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 Gracias.